Acá estamos con una hermanita y le voy a enseñar a enfrentar sus miedos, ya. Uno de los miedos más comunes, voy a decir, miego quiere decir de la gente común, ya. Mira, cómo clasifica, ¿no? Miego lindo, ¿no? Ya, pero te voy a decir una cosa. El miedo más grande que tenemos todos es al miedo a ser vulnerables, al que dirán, a la aprobación, a la desaprobación de tu familia, entre comillas, ¿no? Imagínate una familia que te apedrea por algo que tú haces y se mete en tu vida. Tu familia, ¿sabes quién es tu familia? Es alguien en que tú te puedes mostrar como tú realmente eres, ¿no? ¿Sí? Tu familia es quien te acepta tal como eres. Y amplía tu concepto de familia a las plantas, las montañas, el aire y los animales para que tengas más felicidad, menos miedo y menos decepciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces, así es que, con licencia para juzgar, ¿ya? Pero la amiga tiene un terror a las cámaras. Mira, mira, ahorita que está ahí se orina. Ahora sí, pero me ha pedido permiso para que... Yo la estoy terapieando, entre comillas, a ver. ¿Cómo es el miedo a las cámaras? A ver, ¿podrías mostrarme? ¿Qué, qué, qué sientes? Bueno, lo primero que me pasaba era que se mandulaba y las cosas que quería decir las no las podía decir, mi lengua como que se enredaba y no respiraba bien, como que me ahogaba, ¿no? ¡Ah, la madre! Pero ahora no es mucho... Igual, o sea, me sigo pasando... ¿Cómo se llamara esa fobia a las cámaras? ¡Qué loco, ¿no? No sé si es fobia a las cámaras porque tenía... Miedo ya, no importa, pero miedo ya. Me pasaba lo mismo, pero me pasaba mucho peor cuando intentaba manejar por primera vez. Se me iba totalmente a la respiración. El corazón me latía a mil por hora. Pero aún así, este... tenía que hacerlo. Ya, ya lo estás haciendo ahorita, ¿ves? No lo estoy haciendo muy fluidamente, pero... No, no lo tienes que hacer bien. Esa es la buena noticia. Di, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Reconozco que tengo miedo. Mucho miedo. Me doy permiso para trabarme, Di. Me doy permiso para trabarme. Trabarme. Me doy permiso para que me critiquen y se burlen de mí, Di. Me doy permiso para que me critiquen. Para trabarme. Wow. Y que se burlen de mí. Y que se burlen de mí. Claro. Porque así es la fiesta. La fiesta para ellos. Y para ti también, porque tú estás en la fiesta de clóset. No sales de clóset. Mira, yo ya me estoy burlando. Qué lindo, ¿no? Voy a salir del clóset. El clóset es ilimitado, pe amiga. ¿Cómo vas a querer emprender un negocio o algo así? No exponiéndote. Sacas el piecito y te tiran una pedreada a juzgamiento. Te meten corriendo otra vez en el clóset, ¿no? Bueno. Ay, así, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir así en el clóset? A ningún lugar. Entonces, con cariño, estamos enfrenteando el miedo tan simple a la cámara. A ver, atrévete a decir algo que nunca dijiste a nadie. ¿O es muy fuerte? A ver, no se me ocurre que puede ser. Inventa ya, inventa. Inventa. A la política, ¿puede ser? No, algo que nunca te atreviste a decir a nadie. Inventa, inventa. O si quieres, yo te ayudo a inventar. Ayúdame a inventar. Di, soy zorra. Soy zorra. Algo por ahí. Sigue, sigue, sigue. Lo dije, lo dije. Bueno, soy una maldita también, de vez en cuando. ¡Qué lindo! Te voy a invitar a mi fiesta. Ya, ¿qué más, qué más? Que me detesten los que quieran. Ya, pero no algo que quieras decir o hasta ahí nomás, ya muy fuerte, ya no, ¿no? Más que eso, bueno, me falta ser un poco más mala de repente, ¿no? ¿Sí? ¿Tú hubieras sido mala contigo? Sí, creo que sí. ¡Ya! Entonces, eres mal. No eres mala, eres malísima. ¡Qué loco, ¿no? Tú eres el universo entero y has sido mala con el universo entero. ¡Qué loco! No lo había visto de esa manera. Así es. ¡Qué fuerte, ¿no? Que juegue bien adelante, vas a abrazar el universo entero. Abrázate, por favor. ¿Ya? Lo vas a necesitar porque te vamos a apedrear. Ya mete tu mano por acá abajo para que formes un corazoncito, ¿ya? ¿Sí? Ya. Lo vas a necesitar el amor propio porque cuando realmente se quiere, ya no le importa el que dirá la gente. ¿Sí? Porque sabe quién realmente es. ¿Y quién realmente eres? ¡Asú! No tiene descripción lo que tú eres. Pero los científicos dicen que eres la tecnología biológica más divina jamás creada. Aunque digan que somos unos que estamos destruyendo el planeta. ¡Nada! No lo estamos destruyendo. La estupidez que nos han metido en el colegio, este archivo está destruyendo el planeta. Nosotros no. Dicen que somos la especie mala que tenemos. Nada que ver de estupideces que nos han metido en el colegio. Sé competitivo. Compite. Busca el dinero. Y esos que buscan el dinero son ambiciosos y destruyen todo. ¿Me entiendes? Ya, pues ya. ¿Sí? O tú vas a valorar el aire que es todo. ¿Tienes el aire? Dicen. El aire es la vida entera. ¿Ya? Vas a respirar. Hazlo, hazlo. Hazlo ahorita. Aguántalo. Siente que es un regalo. Amarra en tu corazón como un lazo. Y desamarra el lazo diciendo gracias y suelte el aire. Eso vas a hacer tres veces en la mañana. Vas a tomar tu caldito de corazón. Pero ojo. Vas a practicar el que no te importa. El que diga. La gente. Vas a hacer un video diario, ¿ya? Diciendo. Primer video. Practicando el miedo a las cámaras. Y vas a hablar estupidez. Te doy licencia para que hagas el ridículo. Así como yo que siempre hago el ridículo. Pero es el ridículo para ellos. ¿No? Porque le sienten vergüenza ajena. Qué loco, ¿no? Que sienten vergüenza ajena, me. Uy, qué loco que está amando, ¿ah? Está amando. Un saludo para todos los haters. Gracias a ellos nosotros tenemos que trascendernos. Entenderlos. Pero nos están entrenando. Los haters son personal trainer. Un saludo para todos mis personal trainer. Ya no son personal trainer porque son mis... ¿Cómo se llama? Son mis marqueteros. Son mis aliados. Son mis promotores. Ahí está. Los haters son mis promotores. Porque hacen cualquier interacción buena y mala que haga. Está bien, pero no. ¿Sabes a quién le critican? ¿Tú le criticarías a un mendigo loquito en la calle? No. No, ¿no? ¿Cierto? Siempre le critican a alguien que lo ven un poquito para arriba, ¿sí o no? No. Cuando ven que está subiendo lo empiezan a querer a bajar así. Entonces cuando empiezan a criticar, siéntete que estás... Cuando los perros ladran, señalan que estás avanzando, ¿ya? Un saludo para todos los perros y la perra, ¿ve? Y las zorras y las lovas, ¿ve? ¡Qué locas! Manda un saludo a todos tus amigas lovas. No digas nombres, Ayat. Un saludo. ¿Qué, qué, qué? Cada una ya sabe quién es loba. Manda un saludo para todas mis amigas y amigos. Lobas, zorras y perras. Bueno, a las lobas, zorras y perras. A las gatas. A las gatas. Ya no pasa nada, ¿ves? ¿Te sientes mejor o más o menos? Ay, no, me siento mejor. ¿Ya ves? No pasó nada. Dando permiso para que nos apedreen todavía. A las mujeres las apedrean en internet y... Ahora las brujas no las incendian, ni le prenden candela. Las apedrean en internet. Por eso tan miedo, 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 miedo. Miedo capturado. El miedo no es mi amigo. Mi recontra, amigo es. El miedo te va a venir a saludar con una cachetada de miedo. Así, plum. Pero es un saludo nomás. No te asustes. Después aguántalo un rato y te va a dejar. ¿Sí? Te va a dar un saludo nomás, ¿ya? Bueno. Abrázate, por favor, acá, ve. Frente al espejo, ¿ya? Mira, mira, mira. Mira, ese espejo es la concha de tu maíz, ¿ve? ¿Sí? Así es donde vamos a mandar con todo cariño a la gente que siempre anda criticando. Con cariño lo vamos a mandar la concha de tu maíz. Pero con amor, ¿ve? ¿Entiendes? ¿Sí? Con amor, ¿ya? Respira, mira, ve. Te va a volver a parir, ve. Ese es un... Es la puchaina de la madre tierra, ¿ya? Acá en las montañas, mira, ve. De esa, de esa montañita linda, que se continúa por ahí a Correa de los Andes, la madre tierra te va a volver a parir. O sea, vas a renacer, ¿ya? ¿Sí? Y vas a tomar tu caliente y corazón para trabajar los mieditos. No, tus miedos son chiquitos. Hay gente que viene con peores cosas, ¿ah? Miedo a las cámaras, qué loco, ¿qué? Yo siento que los miedos me están paralizando. Claro, pues, te han capturado. Mira, yo soy un bueno, mira. Tú ves esto que tengo acá, mira. Esto que tengo acá, ¿qué ves? El fin y ya. No, es el miedo, que es la oscuridad, y la luz, que es la libertad, ¿ya? Míralo como quieras, ¿ya? Yo soy tu contacto en el lado oscuro, ¿sientes? Yo, antes, en Chávez, si te contara como película, yo he sido entrenado en la cuarta dimensión para... ¿Habéis de esa película que el secuestrador, como se llama, el liberador, el... ¿Cómo se llama eso que los liberan? Bueno, ese. Ese, yo fui entrenado para liberar a los que están secuestrados. Ahorita te has secuestrado en miedo. Le vamos a pagar al miedo para que te libere, ¿ya? Pero, ¿sabes cómo te paga? Con aceptación. O sea, con amor. Pero yo no digo esa palabrita, ¿ya? Porque no es palabrita, ¿sí? Acéptate al miedo. Abrázalo. No lo votes. Juega un rato con él. Siéntelo. Vívelo. Experiméntalo. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.